Que Juan Luis Matando, matando Mató a como A como miles de personas En España Matando Porque cerran el festival durísimo Con, ey, ey Juan Luis Guerra ¿Qué te estoy diciendo? Y Rubén Blades Los muchachos adelante, sí, maten a los muchachos adelante Dale, dale, dale Dale, romaría Dale, chambala, muchachito Pero para que tú veas cómo estamos los dominicanos Desde lo más bajo hasta lo más alto Desde Chimbala hasta Juan Luis Guerra Normal Para que hablen ahí Chimbala es por chiquito, que tú dices de lo más bajo Ginita, pero sí seguimos Mira No tanto que hablan de uno ¿Por qué hay que explicar tanto la vaina? No, además que todo el mundo sabe Chimbala Mira, sobre todo Algo interesante sobre lo que ha sucedido allí Es ver lo importante que es la República Dominicana Para España Este paisito, eh Qué bonito Qué bonito, eh Después que nos sacaron todo Pero por eso, eh Páguenlo Páguenlo ahora Este paisito Este paisito Quieres reparaciones también Sí, claro Mira, otra cosa es, Alvis ¿Tú qué dices Rubén Blades? No es Rubén Blades Dejen de decir eso Es Rubén Blades Ya se cambió el nombre No, no, ese es su nombre Ya se cambió el nombre Rubén Blades Siempre ha sido Rubén Blades No, no se dice Blades 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 Ya se cambió el nombre Qué cosa tan grande Ya se está dejando ligada Y cambiando cosas Bueno, señores No hay chisme No hay chisme Ahora no hay chisme Ahora lo que hay comida Buen día, Llenita Estamos en comida Buenos días Mira, este año Una vez más Hay un grupo de chefs En Massachusetts Que quieren romper un récord mundial Con un plato típico dominicano Fueron los mismos Que ya tienen el récord De el mangú más grande del mundo El mangú que lo hicieron en Nueva York En el año pasado Ajá Ahora van a ser el Sancocho En Massachusetts Ajá, en Massachusetts A ver, en el lugar Yo creo que fue por ahí mismo Todo eso en Nueva York Sí Todo eso que está por ahí Todo eso Sí, yo creo que fue por ahí mismo Se llama Nueva York Sí Fue Nueva York Realmente fue Nueva York Ajá Le podrán decir Massachusetts Entre ellos Entre los gringos Pero para nosotros los dominicanos En Nueva York Todo eso en Nueva York Claro Entonces eso se realiza En el Flavor Fusion Fest Claro Que es un festival de comida En Massachusetts Y los chefs dominicanos Incluyendo Aquí a Milka Con él María Marte Y Pamela con él también Con el apoyo del ayuntamiento De Lawrence Massachusetts María Marte Muy dura Sí Mira, yo Eso yo quisiera cubrirlo ¿El qué es? Ese evento El festival de comida Sí, ese evento Quisiera cubrirlo El año pasado Estábamos haciendo eso Para el del Mangú Y no se dio No sé por qué Pero este yo Me gustaría estar ahí Bien Eso va a ser en septiembre O sea que tenemos tiempo De planificar Me gustaría Sí Me gustaría estar ahí Y presenciar eso Y probar Del sancocho más grande del mundo El sancocho más grande del mundo Usted sabe cuánta carne Se le mete Y las carnes de allá Que son carnes Prime Ahora Premium, Premium ¿Tú crees que de verdad Hace para bueno eso? Barón Porque Son chefs duros Y además Nuestro amigo Wandy ¿Ah, Wandy estaba ahí? Wandy estuvo el año pasado Y seguro va El rey del sabor El rey del sabor dominicano El dueño del sabor dominicano El dueño del sabor dominicano Mira María Marte Muy dura Que a ese chef Yo le creo Porque es gordo Sí Bueno Gordo y sabroso Tú sabes que eso es fórmula O sea Ellos lo que tienen que hacer En lugar de echarle Una cantidad normal De un caldero Pues multiplicar eso Por el tamaño del caldero Y entonces va a quedar bueno Sí, pero hay gente Que no sabe de eso Ay, tú estás diciendo Que ellos Para un grupo de chefs María Marte sí María Marte sí Eso no es a lo loco María Marte sí María Marte sí Yo apuesto que ese sancocho Va a quedar sabroso Hay un grupo de chefs Ahí que lo que pasa Claro Eso no es a lo loco No soy yo que estoy haciendo Oye ¿Qué carnes le echarán? Eso es lo que me preocupa Mira ¿Qué carne te gustaría que le echarán? De avestruz Carne de avestruz Sí, para que el mulo sea grande No el más sancocho El mulo grandote ¡Hola! Buen día No tiene que ser avestruz Buenos días Otro morning Buen día Diga caballo Allen Yo me imagino En el sancocho Un puerco parqueado ahí ¡Ay, el puerco! Una vaca ¡Buen chivo! El puerco más grande del mundo Sí, sí, sí Tienes que tener un puerco entero En el medio Dando vueltas El puerco de Chile Dando vueltas El sancocho ¡Ey, me gusta! Sí Me gusta, me gusta Una vaca ¡Taca, taca, taca, taca! ¡En pera! ¡Wow! ¿Qué le echarán? De verdad Una vaca entera Una vaca entera El cerdo completo Completo con todo Ahí adentro ¿Qué es que antes? ¿Cómo que es que? Así entero, entero ¿Verdad? Entero, entero no Que lo piquen así Que lo echen de todo Vamos a picarlo A sazonarla Ustedes son brutos Ustedes no son chefes Ustedes no saben de eso Yo me imaginé Yo me imaginé Hace el mito Como ponían a Vox Boni antes Pero no es entero Imaginé la vaca Dando vueltas En el caldero Así, literal Agarrada de una Y del otro Por los dos orificios Naturales Así, agarrando vueltas Y la vaca No, señores Digo entero Es picada Pero que no es Por partes Pero una vaca entera Por partes No le digas eso a los niños Que no Las vacas son normales La carne que tú te comes Es otra cosa No No, no Que te comes la vaca Porque hay vacas Que son para eso Hay vacas de granja Que se hacen O se crían Para comer ¿Y los sentimientos de la vaca? No, esas no tienen sentimientos Se comen Sí, porque hay vacas Que son para comer Y vaquitas Que hacen muy Hacen chorizo Y esas sí son cool Que son bonitas Sí Las que uno se come Ni hablan No, no, no O sea, no saben No, imagínate No, que esas están hechas En una granja Para eso solamente Claro Y los pollos igual Ah, los pollos también Sí, hay pollos para comer Hay pollos para tú Darles comiditas Que es chulo Y ese tipo de cosas Ya, te entiendo Perfecto Cuando tenga hijos Lo entenderás No lo entiendes Chaveo que no lo entiende No, no lo entendí Ya sí Ya sí Mire, yo le echaría Igual que los peces Los peces Sí Hay peces que Hay peces específicos Para comer Claro, claro Claro Los golden fish No, te come Mira, lo primero Los peces que son para comer No deberían venir con ojo ¿Eh? Con ojito Porque cuando tú ves así Ay Dios mío Lo que pasa es que Yo tuve un momento frustrante Cuando yo era niña Mami no me estaba limpiando Un pescado Cuéntanos, Ginita Y lo que me hizo como consciente De que el pez Era un animal, ¿verdad? Era verle los ojos Yo decía Pero mami ¿Qué tú le estás haciendo? Ay, un pechínita Sí, porque si no tiene la cabecita Tú no lo piensas Tú piensas carne de pescado Pero tú no piensas nunca En un pececito Pero ya estás muerto Siéntese, Ginita No, más nunca Aquí se come pescado No, pero los míos Son unos salvajes Porque, sí Ya lo veo Porque los míos Cuando estamos en diciembre Haciendo el puerco entero Que hacemos Sí, sí No, yo quiero verlo Yo quiero sazonarlo Digo, pero los sentimientos Y toda la explicación Que yo le, no, no No importa, papi Y yo, que no Deje que vengan Que lo estoy preparando Y es que yo quiero ir A prepararlo contigo No le importa eso Lo que importa es comer Al final Dios mío Prepararlo Digo, son dos salvajes Son dos salvajes Son dos salvajes Son dos salvajes que tengo Miren, entonces Los ojitos del pecado Te dieron Pero hacen eso mismo ¿El qué? Papi, déjame tocarle Los ojos al pescado ¿Qué asco? Son dos salvajes que tengo ¿Qué asco? Señor, déjame ver Ah, no No, pero estamos Ay, no Está vivo todavía Papi, no, mátate bien Y ahí te dicen Frito, frito, frito Yo frito Yo nunca he visto Yo nunca he visto un camarón Así full, literal Es silvestre Silvestre O sea, sí lo he visto Pero no me lo imagino El proceso ¿Cómo es? Bueno, feo El camarón se limpia Se lava Sí, porque el camarón Es como una cucarachita Realmente Es una cucaracha Es que duro Sí Queda, pero Hay que cortarle la cabeza Limpiarlo por dentro Dicen aquí que los hijos de gatos Que hacen ratón, claro Sí Ah, sí, claro Es que los míos no tienen que ver con eso No tienen que ver Comida no tienen que ver con eso Buen día Hello Buen día Oigan, pero Ginita no puede ir En La Vega hay un Un restaurante que se llama Anzuelos del Mar Ajá Que ahí te ponen a elegir el pez Que tú te quieres comer Desde la pecera Sí Y si tú quieres Lo pescas tú mismo En un estanque Ella no puede ir Porque si lo ve No se lo come No Está durísimo eso Anzuelos del Mar Por Ginita Me encanta ese nombre Buen día Señora, pero nosotros Teníamos una cerdita Que papi la llevó Para diciembre O sea, de un principio Papi dijo Eso es para comándolo en diciembre Lo dijo, lo dijo Desde el principio La cerdita ahí Pasa meses, pasa meses Le hemos puesto el nombre De Gertrude No Gertrude Y cuando llega diciembre Que sabemos Que Gertrude Está arriba de la peli Ay Dios Yo no puedo Ella está mala Ella está mala Ay Gertrude Es que ¿Cómo te puedes comer Algo a lo que ya le pusiste El nombre? Es fuerte Eso es parte del aprendizaje No se le pone el nombre A lo que te vas a comer Claro Pollo 1 Pollo 1 Pollo 2 Pollo 10 Pollo 20 Pollito 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 El negrito El marroncito Porque es que un hombre Lo humaniza No lo puedes tener en tu casa Tampoco Tiene que ser en un sitio Donde va a estar Tú sabes Aparte En el patio Pero como en un rincón aparte No jugando libremente En el patio Con los muchachos No, no, no Tú sabes que yo tengo Un cerdo Allá En Gato Mayor Sí, tengo un cerdo En Gato Mayor Que está preparándose Para diciembre Y al lado le digo Mira, el cerdo Dime cómo va Cómo va Me dice Va bien Pero es verdad Porque él le ha cogido cariño Ay, Jesús Yo lo que me dice Yo no como cerdo Ay, hombre No, 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 está bien Yo te preparo un pollo a ti Pero ese no lo como vosotros Yo ni lo veo, eh Que no lo quiero ver Es que sí, es verdad Porque yo sé Para dónde que va A ver, pero está gracia así Papá No, mira Yo quiero ese puerto No, pero Quiero ese puerto Pero está pa' ahora Está pa' ahora Yo quiero que sea una chuletica Está pa' ahora Peace